¿Cómo le va, secretario? Buenas tardes. Bueno, consultar los detalles de esta decisión, entendiendo el rol también que usted ocupa en la seguridad en la provincia. Sí, bueno, una decisión de nuestro gobernador de la provincia nuevamente producir cambios en una zona tan sensible como es la seguridad pública. Así que vamos a acompañar la designación del Comisión General Néstor Marcelo Álvarez y vamos a seguir adelante, siempre bajo la conducción de nuestro gobernador, tratando, como siempre, poniendo todo el esfuerzo, la decencia, la honestidad y gran capacidad profesional para solucionar los problemas de seguridad que la provincia nos reclama hoy día. ¿Cuáles son los tiempos que se vienen a los cuales aduce el gobernador y que entiende usted de ser parte y tiene que haber dialogado con él? Lo escucharon, lo escucharon, hizo un anuncio nuestro gobernador, la designación de más personal, mayor dotación de cámaras. ¿Hay número de cantidad de nombramientos? No lo dijo el gobernador, está evaluándolo, en estos días los vamos a saber y ya seguramente vamos a ver a los nuevos agentes y oficiales por las calles de San Juan patrullando como la gente los quiere. Movilidades, por supuesto, reparación y también adquisición de cámaras que hacen muchas faltas, chalecos, armas, porque si hay más personal hacen falta más chalecos y también más armas. ¿Susura su relación con Lirola? Por último, ¿qué puede contar? Es normal, creo que lo han escuchado ustedes por los medios, es que hay una relación que siempre estuvo. ¿No es motivo de su salida, digamos? No, no, para nada, para nada. Muchísimas gracias. Hasta luego.